Impresionado por estas pistas que estamos terminando en el Paseo Costero, tanto la de BMX como el Patinódromo. Me encanta imaginar que vamos a tener deportes distintos en nuestro Paseo Costero. Esto nos va a permitir seguir convocando deportistas, vecinos que quieran participar. Hay un montón de gente que practica deportes que no son tan tradicionales y hay que darle la posibilidad de que lo puedan hacer. Ya los Juegos quedan unos 20 días para que inicien. Probablemente la actividad acá que va a ser el fin de semana del 6, 7 y 8. Ultimando más que nada detalles, ya la pista de rollers prácticamente está terminada. Falta la parte de lo que es pintura y lo mismo que el BMX. Así que muy contentos. Feliz, primero por volver a tener una pista como Buenos Aires se merece. Una pista de nivel mundial, una pista que no tiene nada que envidiarle a ninguna del mundo. Primero como un fanático y con lo que amo el BMX, feliz por eso. Yo creo que esta pista va a ser una gran vidriera para el BMX y va a ser un antes y un después para el biciclose argentino sin dudas.